por su naturaleza y condición todos los motores de combustión interna consumen aceite aún así los nuevos que no te están engañando diciéndote que no gastan una sola gota de aceite cuando no es así y te voy a dar una recomendación cuando haga la verificación del nivel de aceite con el motor apagado y de preferencia en frío si llegas a notar que hace falta un poco de aceite te sugiero que no esté rellenando hace el cambio del mismo el rellenarlo con aceite nuevo lo único que vamos a afectar en la composición y naturaleza del funcionamiento óptimo y también te voy a hacer una observación no estés dándole mantenimiento por tiempo esto es por kilometraje saludos